Buenas tardes, mi nombre es Elena de la Torre y vengo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Quiero dar gracias a la organización por seleccionar nuestro proyecto que se basa en los canabiotics, que es el desarrollo de nuevos compuestos derivados de canabinoides que podrían tener su uso en oncohematología, que es en lo que nosotros estamos centrados. Una de las cosas que sí que me gustaría dejar claro es que estos datos son de 2020 y leucemia, linfoma y mieloma representan el 7,25 de los nuevos casos de cáncer diagnosticados en España. Eso significa que cada año estamos hablando que hay 20.000 nuevos pacientes que tienen esta afectación y en concreto tanto mieloma como la leucemia mieloblástica aguda son las enfermedades que tienen las menores tasas de supervivencia. Dentro de los fármacos actuales me gustaría destacar que muchos de ellos, como todos saben, tienen bastante toxicidad. Además, la mayor parte de los pacientes recae y también tiene un alto coste de tratamiento. Estamos hablando solamente de lo que es el tratamiento, independientemente que luego hay costes asociados que vienen por la hospitalización de los pacientes, por complicaciones, asistencias y eso supondría que considerando las incidencias que estamos hablando, estos costes a nivel anual para estas enfermedades. ¿Qué proponemos nosotros? Estamos hablando de unas moléculas, como os he comentado, derivados de canabinoides, que hemos visto que tienen potencial actividad antileucémica en diferentes líneas, no solamente de leucemia, también lo hemos visto en líneas en in vitro, tanto de mieloma como de linfoma y que no afectan a células sanas. En un modelo animal lo hemos comprobado con, hemos puesto animales control, animales tratados con nuestros canabinoides y animales tratados con la citarabina, que es uno de los compuestos actualmente de uso habitual y en ellos hemos visto que aquellos animales tratados con los canabinoides tienen más del 30% del libre de tumor en relación a lo observado con los grupos control. ¿Cómo actúa? Bien, sabemos que lo hace a través de receptores, de los receptores canabinoides que están distribuidos por todo el organismo y que en concreto participan en diferentes cascadas y lo más importante es con el ciclo celular y que podría lo que estaría induciendo sería la apoptosis de estas células cancerígenas. ¿Por qué es importante nuestro activo? Porque hemos visto que una de las vías por las que podría estar actuando sería el CB2, que es uno de los receptores que a diferencia del CB1 que está distribuido ampliamente por todo el organismo, en concreto este se presenta en sistema inmune y tejido hematológico. Este es el grado de desarrollo que tenemos de nuestros compuestos, ahora mismo tenemos una solicitud de patente que está aprobada en diferentes países y tenemos otras moléculas que están en desarrollo a diferentes niveles. Estamos hablando de un mercado que es verdad que es muy competitivo, que tiene muchísimas moléculas, grandes farmas que son las que están involucradas, pero que creemos que tiene también gran potencial porque no solamente por los volúmenes de mercado que estamos hablando, volúmenes de ventas anuales, sino también por el crecimiento anual que tiene este tipo de mercado. Por lo tanto nuestro proyecto ahora mismo evidentemente es un desarrollo que está con desarrollos públicos, pero que creemos que tiene bastante aplicación ya sea o bien para una biotech, para una farma o incluso un posible desarrollo como spin-off y por eso el presentarlo a esta convocatoria. Entonces, nosotros, ¿cuál es el valor de lo que nosotros estamos proponiendo? Son pequeñas moléculas, eso estamos hablando que no solamente es una producción sencilla, sino que tanto la producción como el almacenaje son de bajo coste. El tratamiento no solamente lo hemos visto en monoterapia, es que también lo hemos visto en combinación con otras terapias que actualmente están en el mercado porque sabemos que ahora mismo diferentes líneas de tratamiento son necesarias ya que, como os comentaba, la mayor parte de estos pacientes recaen y su supervivencia requiere de diferentes líneas. Estamos hablando que tiene posibilidad de varias indicaciones y también podría ser incluir diferentes estrategias como pueden ser las enfermedades raras con todos los beneficios que eso supondría. Y estamos hablando que no solamente es una molécula la que tenemos en desarrollo, sino que tenemos ahora mismo diferentes familias de moléculas que hemos comprobado que tienen esa capacidad antileucémica y que potencialmente podrían llegar al mercado. Por lo tanto, las ventajas de nuestra propuesta son los costes reducidos, mayor efectividad con los tratamientos actuales, lo que supondría aumento de la supervivencia del paciente, reducción del tiempo de hospitalización y, por lo tanto, una mejora del bienestar, reducción de costes asociados a los tratamientos y otra cosa que están en un puesto también sería reduciendo los efectos secundarios, gracias a que la idea es que puedan reducir las dosis de estas líneas de tratamiento que son habituales. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.